...un posible candidato a la final. ¿Y qué pasará con Rafa? Esa es la pregunta del millón. Obviamente, hay que ser justos. Se tienen que ganar los puntos dentro de la cancha. Sabemos que es el capitán y que tiene todos los méritos del mundo para llegar a la final. Pero... Pero esto de aquí le pasó una mala... Jugada. Jugada también. Y es algo con lo que él no contaba. Sin embargo, tenemos ahí, listos para competir, a Piki Sonic. Piki versus Skyboy. ¡Y a Skyboy! Tendrán que pasar el salta al salte en zigzag, la llanta tractor, el túnel por arriba y por dentro, tomar una llanta y regresar por el mismo circuito. Quien lo haga primero y rápido y complete y toque la campana, se lleva los tres puntos, el otro solamente uno. Emi, esto es prácticamente... Es un pase a la final que se están jugando ambos competidores. Yo lo dejaría todo. Como una final. Y en estos momentos, vamos a arrancar la competencia entre Piki Sonic. Y Skyboy, el superhéroe del equipo azul. A la cuenta. Combatientes listos. De tres. Dos. Uno. Uno. ¡Combate! Comienza la prueba. Arrancamos la competencia con todo, señoras y señores. Piki versus Skyboy. Un duelo que tiene muchísimo olor a final. Muchísimo olor a única oportunidad también de demostrar a la fanaticada de que son capaces. Vamos a ver entonces si también la resistencia y la fuerza los acompaña. Esta vez hay que tener paciencia también. Primera llanta. Porque recordemos que aquí pierde el que se queda sin aire. Está super que reñía la competencia cuando vemos que empezaron prácticamente iguales. Y el tema continúa muy pero muy similar. Vemos que por ratos Piki Sonic comienza a tener delantera. Sin embargo, en otros tiempos Skyboy empieza también a remontar. Lo vemos que acaba de confundirse un poco Skyboy, lo que lo tiene también un poquito con menos ventaja. Sin embargo, está super pero super cerca de Piki Sonic. En cualquier momento lo podría pasar o igualar como lo está haciendo. Todo puede pasar. Un minuto de competencia tenemos. Y hasta ahora parece que la ventaja la tiene Piki. Pero del otro lado Skyboy no se quiere dedicar. Y obviamente tiene la capacidad también de empatar la situación. Acá también el nerviosismo juega un papel importante. También el físico, la resistencia es más allá del cardio. Pero también obviamente la fuerza de los brazos y de las piernas. Hay que controlar eso porque se acerca una final. Estamos ya a vínperas, a días, a semanas. Y lo más importante es que solo pueden llegar los mejores. Recordemos que hay un equipo naranja muy loteado. Con mucha, con mucha resistencia y mucha fuerza. Por eso el equipo azul y su fanaticada necesitan netamente que estén los mejores cuatro. Vemos como Skyboy acaba de remontar justamente lo que veníamos diciendo. Skyboy está tratando de dar su máximo esfuerzo. El 100% en la competencia. Y ahí lo vemos a Piki Sonic también tratando de levantar cabeza. ¡Ay, señor La Voz! ¡Uno! Señor La Voz, entienda usted que nosotros hemos estado en mano para todo. Por supuesto, seguimos en mano para todo, pero del otro lado tenemos una competencia que la verdad define el futuro de cada uno de los competentes. Ahora vemos otra vez a Piki que está bajando el ritmo, pero del otro lado no vemos tampoco una larga tampoco trayectoria que está haciendo contra el mismo ritmo. No hay una ventaja notoria hasta el momento. Cuando les conviene, juegan. Y vemos también la confusión de Skyboy en estos momentos que está regresando. ¡Ay, ay, ay! Sería como una segunda confusión al momento. Obviamente, y eso es algo que está perjudicando a ambos competidores, porque la verdad no es que se ve tampoco un combate que esté tan bien a la altura. Sí arrancan muy bien, eso sí, hay que decirlo. Arrancan muy bien los primeros minutos. Y te puedo decir que desde acá veo a un H y un Ian sonriendo. De pronto puede ser por algo. Mientras que el equipo azul alentando a los competentes desde las gradas, desde su alineación también, mientras que ahí lo vemos. Ya como bajando un poquito el ritmo, ¿no? Les avisaron que no hay mañana a los chicos. Ya están algo cansados, me parece. Pero puede ser tu último día, deberías jugarlo de tal manera como que se va a acabar esto. Aquí vemos lo importante que es también entrenar, Carlitos. Creo que no esperaban alguna noticia así como de guanto. Y la buena alimentación también, que es primordial descansar, estar obviamente en óptimas condiciones, más allá de que si tienen días cansados o no. Acá todos los combatientes, equipo naranja, equipo azul, están siempre al 100% dándolo todo, todos los días de competencia. No hay un cansancio acumulado, sino que es también las ganas de querer mejorar. Simplemente eso. Y ahora volvemos a lo mismo de los otros días. Un arranque muy competitivo y luego el mismo nivel de prácticamente competidores. Quisiera decir que es emocionante narrarlo, no sé si para ustedes lo es. La verdad que no. Tengo que ser sincero. Tengo que... Tenemos Amy y yo que darle mil vueltas a las cosas para ver si es que se pone al menos un poco... Un poquito más emocionante esto. La sandunga, falta la sandunga. Tenemos que buscar palabras, sinónimos, pero bueno. Es nuestro trabajo y hay que meterle con alegría y con fuerza. Por supuesto que no hay que ir a la alegría. Tenemos ambos competidores dándolo todo en la competencia. Muy bien, muy rápidos. Muy resistentes también se lo están viendo. Claro que sí, bueno. Ahora vemos... Vemos, vemos que a estas alturas del partido, los chicos, Piqui Sonic y Skyboy, los dos, realmente los dos, están bajando muchísimo el ritmo. Se nota el cansancio en su cuerpo, se nota que están agotados, se nota que cada estación les está pasando factura. No les va a gustar esto, pero deberían mirar videos de competencia de H. ¡Ay, ay, ay! Sorry, pero es la verdad. Tocó la capana, Piqui. Habló corto, pero espeso. Tres puntos para Piqui. Bueno, ahí tenemos... Y estamos en noviembre, ese es lo realmente... Tocó Sky, un punto. Romy, la próxima, por favor, ponlo en cámara normal, no en 0.5. ¡Ah, eso era! Estábamos en slow, no sé. Pero era cámara lenta, lo puso en cámara lenta, ¿por qué? ¿Esa es la velocidad normal a la que iban los competidores? Esa es la velocidad en la que estaban.